En los últimos meses se ha generado un fenómeno muy peculiar en el mercado automotriz. Por un lado, las plantas ensambladoras de vehículos abarrotan sus patios con cientos de ellos que se acumulan. Y por el otro, muchas de las agencias de coches carecen de inventario para vender al menudeo. ¿Qué sucede? ¿Dónde está la falla? Por increíble que parezca el causante de que una oferta creciente de vehículos no pueda satisfacer a una demanda vigorosa, es la escasez mundial de un dispositivo de dimensiones diminutas llamado chip. Sin duda nos encontramos ante una falla catastrófica del mercado. ¿La causa? La pandemia del COVID-19. Los chips son el cerebro de los teléfonos inteligentes, de las consolas de juego, de las pantallas de televisión, de las computadoras y de los coches. Cuando inició la pandemia, las empresas que fabrican estos productos redujeron sus pedidos de chips anticipando una menor demanda. Lo que no predijeron fue que las personas al quedarse en casa demandarían más videojuegos, computadoras, televisiones y caminadoras eléctricas. Fabricar un chip conlleva miles de pasos y puede tardar meses en su proceso. Además, son muy pocas las empresas que las fabrican localizadas principalmente en Asia, las cuales por supuesto están sobresaturadas. Estos miles de vehículos almacenados se encuentran en la espera de un chip, otros no se producirán. Según estimaciones del sector, serán entre 4 y 7 millones de coches que se dejarán de fabricar en el 2021. En el largo plazo, el mercado ajustará la crisis, sin duda. Pero en el mediano, es razonable esperar descompensaciones económicas e incremento en los precios de los chips y, por lo tanto, de los coches, ahora bien es muy escaso. La crisis de los chips es otro daño colateral de la pandemia del COVID-19. Aprendamos la lección de la experiencia y preparémonos mejor para el futuro. Te saluda tu amigo Enrique Martínez. Que tengas un excelente día.